Seguimos con la remodelación de mi closet parte 2, pero me encontré un karaoke aquí en la internet para amenizar la construcción y pues se las quiero cantar. Dice así. Se llama Tómame o Déjame de la Banda Recuadón. Saludos para todos los seguidores, con mucho cariño, muchísimas gracias. Un beso para ustedes. Tómame o Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o Déjame, si no estoy despierto, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeña, si esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o Déjame o Déjame, ni te despido ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeña, si esquivas mi mirada en tu mirar. Tómame o Déjame o Déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Trae herida la mirada, trae contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Una de mis rolas favoritas, Tómame o Déjame, con las que yo crecí, escuchando la banda El Recuerdo. Déjenme aquí en los comentarios qué canción quieren que les cante. Saludos.